Vamos a buscar rival A ver quién nos toca como primer oponente en la división 1 Voy a cambiar la equipación No me acuerdo de cambiársela, pero se la voy a cambiar Y bueno amigos, pues estoy muy contento De verdad, muchísimas gracias en el último vídeo porque La verdad, muchos mensajes de apoyo Muchos me dijisteis que lo había conseguido Había conseguido ascender a primera Sin comprar monedas a lo bestia Sin... no sé Ese tipo de cosas Y la verdad es que este equipo Está hecho básicamente con las monedas que he ido consiguiendo yo A medida que iban pasando las temporadas Me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí A primera división con este equipo Así que vamos a ver cómo se da todo en primera división Amigos, debuto en primera división ¿Qué? Se ha pareado ¡Uy! ¡Uy! Lo he dejado roto ahí Venid a mí, me he llamado Dumbía Y soy el puto amo Lo he roto Creo que era Cáceres el defensa ese No sé qué me pasa en Ultimate Team Que estoy motivadísimo últimamente Yo qué sé Qué me pasa O sea, de repente De repente Me he puesto las pilas Y no sé qué ha pasado Me he transformado Me he transformado, amigos O sea, os lo digo así de claro Este equipo Me transmite confianza, tío O sea, es algo raro, amigos De verdad Os lo digo en serio Cuando puse a Pauvay y Vidal No era lo mismo, tío O sea, este es el equipo Con el cual me siento seguro Mientras que yo me sienta seguro Y me sienta cómodo Lo demás no importa, amigos Lo demás no importa ¡Qué bien! ¡Eh! ¡No es para el juego! ¡No, no, 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 no! ¡Qué, qué, 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 no! ¡Ay, me he hecho daño! He matado una mosca ¡Eh! No puede ser ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué mal! ¡Ay, Dios! Venga No, 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 no Vamos, vamos Bien ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tira! ¿Pero por qué no tira? ¿En serio? ¿Por qué no alargo la pierna? A veces A veces alargan la pierna, tío Y meten la... La pierna y... Y... Y meten gol Porque él no lo hizo esta vez No ¡Hostia! Vale Chiquillo, chiquillo, chiquillo Es córner Chiquillo, chiquillo, ¿qué hablo? ¿Qué hablo de chiquillo, chiquillo? Vamos a ver este córner, amigos Vamos Llego, llego No, 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 no Es mía, es mía Es mía, es mía, joder ¡Aaah, no! ¿Qué he hecho, joder? Me lo he tenido que cargar, eh Hostia, no Bueno He ganado un poquito de tiempo Vale, 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 vale Menos mal, eh Estoy desconcentrado ahora, tío Va, va, va Tocando, tocando rápido Tocando rápido Vámonos Vámonos ¡Qué bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, qué agujacita! ¡Mío, cómo entra! Cuidado ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Por arriba! ¡Joder! ¡Joder! ¡Falta, falta! ¡Oh, oh, oh! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Cómo iniciamos! Se va Se va de la partida Se va de la partida Ganamos En el debut ¡Qué pelos que llevo! Ganamos en el debut, amigos Ganamos en el debut, amigos En primera división 3 a 0 Se va de la partida Perfecto ¡Hasta luego! Que te vaya bien Y bueno, ganado Primera victoria En primera división Bueno Para Permanecer en esta división Tengo que sumar 14 puntos O sea El reto es más complicado Que en segunda división ¿Vale? He de llegar a 14 puntos Y para ganar el título Tengo que llegar a 23 puntos Así que... ¡Uff! Bueno, amigos Pues ya tenemos rival Ya tenemos rival Así que... Bueno Vamos a ver cómo va Contra Koi, Toni... No sé qué Napoli ¿Vale? Vamos a darle Bueno Pues vamos a ver cómo va Ojalá que vaya bien Ahí está Tiene un equipo basado En la Serie A también Como yo Él tiene a Iguain arriba Tiene a Iturbe Tiene a Mertens ¿Vale? Bueno Tiene la defensa Del Barça En este caso ¿No? Una formación un poco rara ¿No? Una mezcla Dumbia Control de Dumbia Vamos a iniciar una presión Un poquito más fuerte Ahí está Sí, señor Ahí os quiero ver Vamos, Dumbia ¡No! Vale Vale Claro que sí, hombre Vamos Bien Seguimos, seguimos No, no me he equivocado No, no me he equivocado Qué bien Qué... Bien, por favor Venga Vámonos ¡Oh! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Cámbra! ¡Lasas! ¡Mmm! ¡Casi! ¡Oh! ¡Qué bien lo ha hecho! Vale, vale Muy bien Bueno Lo ha hecho bien ahí Me he hecho un lío ahí Coño Aún estoy buscando la pelota yo ¿Eh? ¿Qué no puedo hacer? ¡Uy! ¡Uy! Vale Me la da ¡Mmm! Bajamos 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 A ver ¡Venga! Esto es lo que quería ¿Veis? Esto es lo que yo hago siempre Bajar siempre con el medio centro Presionar a muerte Vamos ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Por favor! ¡No! ¡Eso! ¡Joder! ¡Eso! ¡Eso! ¿Eso ya ha sido, Paul? Vale Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Venga a tomar por culo, árbitro Venga a tomar por culo, árbitro Está bien, hombre ¡Qué vergüenza! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? No, no, eh ¡Va! No, 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 no Creía que me he marcado ahí, tío Vamos ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puntito! ¡No, no, 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 no ¡Madre mía! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Cuidado El partido está Peligroso Muy peligroso Sí, lo sabía Me ha remontado Sí, lo sabía, me ha remontado Me ha remontado, lo sabía A ver, una más, una más Déjala, 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 por favor Vámonos, vámonos Está muy lento, tío ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Madre mía! ¿Qué dices, por favor? He caído, amigos Me han remontado al partido, tío Me han remontado al partido Y he caído 2 a 1 En el segundo partido Esto no va a ser fácil, eh No va a ser fácil, la verdad Ahí está, una victoria y una derrota Tengo 3 puntos ¡Suscríbete al canal!